En México hemos vivido un gran engaño, un engaño que nos habla de una lucha de partidos, del PRI contra el PAN, del PAN contra el PRD, del PRD contra Morena, cuando en realidad desde 1958 a la fecha, y en el libro viene perfectamente documentado, lo que ha estado sucediendo en México es la disputa de dos familias, de dos clanes políticos. El clan Echeverría y el clan de la familia Salinas. Dos visiones del país, dos encontronazos que sexenio tras sexenio siguen la ruta de la confrontación por sus diferentes visiones. Y eso está vigente hasta el día de hoy. La elección que vamos a tener el próximo 2 de junio se inscribe en ese marco. En el marco de aquellos que quieren hacer del Estado el epicentro de todo lo que acontece, y aquellos que dicen el sector privado de la mano del Estado o el Estado de la mano del sector privado, tienen que hacer las cosas para salir adelante. Pero van a encontrarse en dinastías muchas historias no conocidas. Ya lo verán. Dinastías. Dos familias. Una nación. Un libro del periodista Ramón Alberto Garza. A partir del 15 de mayo en librerías. Editorial Planeta.